Aura Ruiz, la última pareja de Gesé Rodríguez, se despachó hace unos días contra él en Instagram por las declaraciones que hizo en una entrevista hablando de su hijo en común, el pequeño. Nian, y el futbolista respondió indirectamente en esta misma red social publicando unas fotos con sus tres hijos, Nian y los dos que tuvo con su ex Melody Santana, Gesé Junior. Y Nian, acompañadas de las siguientes pulabras, orgulloso de tener unos hijos preciosos, deseando siempre tenerlos día a día, los amo mucho. Pasadas las 12 de la noche de este lunes y coincindo con el noveno mes de vida de Nian que cumple hoy, sin haber recibido aún el alta hospitalaria desde que nació por los problemas de salud con los que vino al mundo, Aura Ruiz ha vuelto a atacar duramente a Gesé en el formato stories de Instagram por haber viajado a Canarias en lugar de visitar a su hijo en el Hospital de Madrid en el que permanece ingresado. Como mostramos a continuación, la ex concursante canaria de MYHYV ha vuelto a dejarle en evidencia como padre aportando pruebas y testimonios de su última escapada a su tierra y acusándole también de preferir gastar dinero en pagar vuelos a mujeres para que pasen una noche con el que en el bienestar de su propio hijo. Carga contra Gesé por viajar a Canarias en lugar de visitar a su hijo Aura Ruiz ha dedicado sus cuatro primeros mensajes a mostrar su indignación contra Gesé por dedicar sus días libres a viajar a Canarias, sí señoras y señores. Mientras yo me paso día y noche cuidando de mi bebé en un hospital reventada que ya no puedo más, el padre de mi hijo está de días libres por Canarias. Un aplauso perro sin corazón. Tu bebé pasándolo mal en el hospital y tú en Canarias de fiesta una vez más, mientras estos dos días lo pasabas bien tu hijo estaba en peligro. No tienes nombre para calificarte y no me voy a callar, que sepa todo el mundo quién eres y a qué juegas, un hijo siempre es lo primero, todos. ¿Qué tal si tu padre te dejara a ti tirado en un hospital? Arroba Gesé Rodríguez 1-0 ¿Qué tal si tu padre te dejara a ti tirado en un hospital? ¿Estás a dos horas de tu hijo para cuidarlo? No vienes pero si decides coger un avión de cuatro horas para irte a beber con tus amigos, no te mereces nada en esta vida. Ampliar fotos Instagram Stories arroba Aura.Ruiz aporta pruebas de este viaje a Canarias y le acusa de invitar a mujeres después de estos cuatro duros textos. Aura Ruiz ha aportado pruebas de este viaje a Canarias de Gesé con motivo de un partido entre el Alevín preferente la U de San Fernando contra el FC La Garita. Para los que no me crean, aparte que ha estado con gente que conozco, tengo más quieres más, bastante calle. Ampliar fotos Instagram Stories arroba Aura punto Ruiz Pero la Canaria ha ido más allá y ha aportado varios mensajes como estos para afirmar que el futbolista ha invitado a varias mujeres a viajar a la isla para pasar la noche con él. Pagas vuelos a tías para F asterisco 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 R, pero no pagas un hotel para yo descansar, pero no mantienes a tu hijo. Tienes tiempo para beber, fumar y F asterisco 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 R, pero no para cuidar y hacer turnos en el hospital. Ahora ya te conocen, dice también la Canaria con una imagen de Gesé en la que ha tapado su cara con el emoticono de una caca. Coja asterisco 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 S sabiduría y humildad, añade a continuación. Ampliar fotos Instagram Stories arroba Aura punto Ruiz Felicita a su hijo Nian por sus nueve meses y confiesa su fatiga tras estos nuevos y duros ataques contra Gesé Rodríguez a lo largo de la madrugada. Esta mañana Aura Ruiz ha dejado de lado al futbolista en sus tres siguientes mensajes para felicitar a su hijo Nian por sus nueve meses de vida y declarar que no hay na que pueda soportar tanto sacrificio y días de hospital. Felicita a su hijo Nian por sus nueve meses. Felicita a su hijo Nian por sus nueve meses. Ninguna persona puede estar tanto tiempo sin dormir, no puedo más. Concluyen los mensajes de Aura Ruiz. Ampliar fotos Instagram Stories arroba Aura punto Ruiz Aura Ruiz Yo namellé ¡Gracias!